Cabe recordar que ya antes, concretamente, a las 17 horas, el caudal en el Barranco del Pollo ascendía a 325, por encima de los 150, habiendo obligación de comunicarlo, y que una hora después, a las 18 horas, el caudal se había disparado hasta los 1.725 metros cúbicos por segundo, teniendo también la obligación de informar, según los propios datos oficiales de la Confederación. Unos datos que la Confederación jamás comunicó a emergencias durante ese apagón informativo de dos horas y media, las que van desde las 16.13 a las 18.43 del 29 de octubre. Además, señorías, llama la atención que, ante una subida tan espectacular y tan dañina del caudal del Barranco, nadie de la Confederación Hidrográfica del Júcar piense que es suficiente con un correo electrónico, y no alerte, llame, notifique o avise inmediatamente de las consecuencias desastrosas que puede ocasionar un nivel de caudal semejante, de semejante magnitud, entre otros motivos porque un caudal de 1.686 metros cuadrados equivale a cuatro veces el caudal del río Ebro y a 35 veces el caudal del Tajo Segura. Lo digo porque cuando la Confederación avisa por mail a las 18.43 a emergencias, su presidente, junto con su equipo técnico, estaba presente de forma telemática en el CECOPI. En dicha reunión no se menciona a dicho valor ni a sus posibles consecuencias. Nadie dijo nada, ni el presidente de la Confederación ni sus colaboradores, y eso que hasta nueve altos cargos y técnicos de la Confederación recibieron esa tarde todas las comunicaciones vía mail de la evolución del Barranco del Pollo y nadie alertó de las consecuencias desastrosas que suponía el nivel de crecida del caudal. Por lo tanto, la Confederación tenía obligación de informar al Centro de Emergencias de los incrementos relevantes de caudales que se produzcan en los ríos y barrancos. Obligación normativa. Y de avisar también de los riesgos de desbordamiento de estos. Gracias. 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 Gracias.